Somos la Universidad de San Buenaventura Quiero felicitarlos y felicitarnos todos para seguir construyendo este proyecto franciscano-buenaventuriano Somos una universidad humanista Una universidad que cree en las personas, en el talento Una universidad que cree en los jóvenes Una universidad que cree en la familia Una universidad que cuenta con todos ustedes para seguir creciendo y proyectándose como institución de educación superior Gracias a todos ustedes por creer en nosotros Gracias a todos ustedes por creer en este proyecto Gracias porque son parte de lo que somos y de lo que queremos ser Felicitaciones 52 años que nos animan a seguir Sabemos que hay muchos desafíos, retos, proyectos Pero que unidos todos construiremos la familia bonaventuriana Somos parte de este proyecto Gracias por pertenecer a esta institución Gracias por ser partícipes de este proyecto Felicitaciones Feliz cumpleaños 52 años de existencia que nos animan a seguir Feliz día para todos Somos una universidad De San Buenaventura ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.